¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Para las que no me conocen, mi nombre es Joana y en este video les traigo por primera vez mis favoritos de... bueno, estamos en el mes de julio todavía así que anoche no sabía qué video grabar y se me ocurrió, en realidad no se me ocurrió, me dijeron que voy a grabar los favoritos y en realidad es algo que yo nunca había hecho, porque yo sabía que más lo hacían chicas de belleza, de maquillaje entonces dije, bueno, yo voy a grabar la temática de mi canal, así que bueno, lo primero que les voy a empezar a mostrar va a ser ropa, accesorios, para el cutis, para el pelo, porque bueno, por si no notaron me lo corté y después sí, algo de maquillaje. Y después unas recomendaciones como un canal de YouTube favorito, una aplicación favorita, etc. Mi favorito del mes, sin duda, es este accesorio que me lo regaló mi novio y les juro que lo amo es un dombrerito que arriba es de pana y abajo es de cuero y tiene el detalle del cierre como división entre estos dos materiales es mi preferido, de verdad, es uno de mis accesorios preferidos me lo voy a dejar puesto porque me encanta y yo sé que algunas chicas no se animan a usarlo porque les parece totalmente excesivo pero yo no puedo contenerme a estos así que lo vi y estuve obsesionada, no les miento pero 15 días obsesionada y cuando fue mi novio a mi casa, a Santa Fe me lo llevó de regalo, así que ¡Gracias! Ah, no les conté, es de Zara y salió, creo que salía algo de 600 pesos lo segundo que les quiero mostrar es esta cartera maletín que también acá al costado tiene como un material diferente a lo que es esto esto no es cuero, creo que no es cuero porque si no, no saldría eso debe ser cuerina o algo de eso y bueno es un maletíncito, no tiene mucho detalle digamos, el detalle principal son estas dos correitas y acá tiene un imán como para engancharlo para engancharlo, para cerrarlo pero se convirtió en un favorito porque es muy chiquita es muy práctica y además me gusta el formato me hace acordar a esas maletines que se usaban antes, hace mucho tiempo para la escuela, así que a mí me encantó para el colegio a mí me encantó por eso, así que es mi favorito y también es de Zara y salió 700 paso a lo que es ropa bueno, lo que más me gusta es este pantalón que tengo puesto en este mismo momento porque obviamente es uno de mis favoritos es también de Zara porque bueno, si no se dieron cuenta pero estoy obsesionada con esa marca y es un pantalón azul y dentro de todo salió bastante barato creo que algo de 450 pesos, no más 470 y no tiene mucho detalle es muy básico es un corte recto abajo así que lo hace súper versátil tanto para el día, para la mañana, para la noche, para lo que sea me encanta mi otro favorito de calzado es este estas botas cut off y las amo, de verdad son súper cómodas las amo, me gusta mucho el detalle que tiene en dorado así que para mí no hay otro calzado favorito bueno, estaba entre las dos en realidad pero elegí este porque me parece como más canchero y en realidad me gustó mucho más bueno ahora vamos a pasar con lo de maquillaje son pocas cositas lo primero es este lápiz para dibujarse las cejitas ¡ay Dios! lo amo, lo amo, lo amo es el tono 04 Black Brown de Rimmer London y en la puntita acá tiene una un cepillito y es no tiene muy lindo el losito pero está buenísimo y ahora tengo hecha las cejas con este bueno mis otros favoritos son dos labiales uno es de Natura que lo pueden ver en mi último video y es este color divino que ahora lo van a poder ver es de Natura y es el el color vino 40 y es de la línea acuarela es lo más y el segundo favorito es este es de Extreme by Pharmacity y lo amo porque lo tengo puesto ahora estoy con muy de esos colores vino y este se llama no sé cómo se llama pero está buenísimo ahora voy a pasar a las sombras y obviamente mi preferida del mes es la Naked 2 que es lo que tengo puesto ahora también y de verdad no tengo mucho que decirle de esta paleta porque obviamente todas la conocen así que es lo más ahí pueden ver los colores después para la cara es esta super crema adorada y amada de verdad es de la de la dolor de ron es una crema de neutrógena y es un hidratante facial que de verdad o sea yo tengo la piel grasa 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 entonces yo me pongo esto y es como absorbe todo no de verdad esta acá dice que es de piel mixta hay grasa y de verdad crean es una de neutrógena dice ultra light hidratante facial protege la piel y previene las líneas de expresión para el pelo bueno como ya saben hice un cambio de look antes tenía el pelo largo color violeta en la parte de abajo el producto que me gusta ahora para peinar el pelo es esta crema una crema que se consigue en peluquerías y esta es línea antiestática y es una crema de peinado para controlar el volumen y sale 121 pesos les voy a contar mi aplicación favorita y en este momento mi aplicación favorita yo soy super fanática de la música de verdad para mi la música es todo así que mi aplicación favorita y ya es un poco vieja pero es spotify después mi canal de youtube favorito hay dos canales favoritos uno es de argentina y el otro es de afuera no sé de dónde será pero mi canal favorito de argentina es el de flavia flanders que obviamente seguramente ya la conocen o sea es muy divertida verla ella es como muy divertida y además lo que me gusta de ella es que todo el tiempo está cambiando 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 o sea no hay un momento en que yo no entre el video o sea el video anterior de ella tenía el pelo corto el video de ahora tiene el flequillo o sea no puede estar un mes con un look o sea yo siento eso que entonces me llama mucho la atención que sea de esa manera además me gusta su forma de expresarse las cosas que muestra yo siento que tengo un gusto muy parecido al de ella entonces siempre que sube algún video o algo lo miro porque sé que algo de ese video voy a rescatar algo de ese video siempre me va a gustar y el de afuera es de una chica que es fashionista 804 si no me equivoco y la pueden buscar es una mujer o una chica no sé creo que tiene no sé cuántos años tendrá porque nunca les puedo calcular la edad de afuera no sé por qué pero es lo más de verdad es lo más su estilo lo amo así que ese es mi mi canal favorito último les voy a contar mi artista favorita y mi canción favorita que en realidad no tengo canción favorita porque son todas pero mi artista del mes y seguramente de por siglos mi favorita es Lord o Lorde como le digan no sé en realidad creo que es Lorde porque ella no quería que suene como Lorde de Lorde tan masculino entonces le agrego una E pero no sé cómo en realidad se pronuncia exactamente yo le digo Lorde algunos dicen Lorde así que Lorde o Lorde como sea si no lo conoce les voy a dejar una foto acá que seguramente ya la vieron pero es por Dios esa chica tiene 17 años y tiene un talento de la puta madre bueno entonces terminamos así con este video y espero que les haya gustado no sé en realidad si esto fue como muy común de hacer porque yo nunca había visto favoritos de canales como el mío así que espero que les guste espero que hayan disfrutado de mi video y si les gustó ya saben denle like pueden encontrarme en Instagram en Facebook abajo pueden dejar en los comentarios lo que les pareció a mis favoritos cuáles son sus favoritos y así como cambiar y el que sabe algo de hidratación de pelo por favor porque ahora que lo tengo bien lo quiero mantener bien así que por favor si alguien sabe de hidratación de pelo comente abajo así que nos estamos viendo en otro bye y y y y ¡Suscríbete al canal!